No es la primera vez que el periodista del mundo, Javier Espinosa, es secuestrado mientras realiza su trabajo. En 1999 estuvo cautivo por un grupo guerrillero perteneciente al antiguo ejército de Sierra Leona. Aquel secuestro duró dos días, pero entonces, como hoy, ponía de manifiesto el difícil y peligroso trabajo del corresponsal de guerra. Cada día, profesionales como él nos cuentan lo que ocurre en países en conflicto aún a riesgo de sus vidas. Así lo contaba Informe Semanal en el siguiente reportaje, con imágenes muy impactantes y con testimonios de compañeros de profesión de Espinosa. Entre ellos, otro corresponsal del mundo, Julio Fuentes, que dos años después moría abatido en una emboscada con otros tres compañeros mientras cubrían la guerra de Afganistán. Estos son los periodistas en el infierno. La noticia aquí es la guerra de Sierra Leona y el desastre que hay en Sierra Leona, el que a mí me hayan capturado. Primero, pues ha sido un fallo mío por meterme donde no me llaman y, segundo, que eso no es nada. Pues sí, eso es parte de mi trabajo y del trabajo con toda la gente, ¿sabes? Y me parece, ¿sabes? Mucho más noticias todo lo que está ocurriendo aquí, todo el desastre, toda la muerte, todo el hambre que están pasando. Eso sí que es noticia. Las entrevistas son para ellos, ¿sabes? Y las noticias son ellos. Nosotros no somos nada. Nosotros somos aquí los que estamos trabajando y para eso nos pagan, ¿sabes? Y para eso venimos. Estas declaraciones eran realizadas el pasado miércoles por el periodista del diario El Mundo, Javier Espinosa, una hora después de su liberación. Había permanecido secuestrado dos días por un grupo guerrillero perteneciente al antiguo ejército de Sierra Leona. La movilización de los medios de comunicación y de la diplomacia española permitieron un final rápido y feliz a este suceso a pesar del terror y del caos en el que vive este país del África subsahariana. Yo creo que lo que le ha ocurrido a Javier Espinosa es un accidente laboral y cuando es el periodista el que tiene ese accidente laboral, los medios de comunicación le damos mucha más importancia que a esos tres accidentes laborales que ocurren, según las estadísticas, en España cada día, de gente que se cae de un andamio, que muere o resulta herido en una obra. La profesión de periodista está considerada como una de las más peligrosas. En los últimos diez años, más de 500 informadores han sido asesinados en el ejercicio de su profesión. Precisamente hace ahora diez años que Bill Stewart, de la cadena ABC, era asesinado por los militares en las calles de Managua. El silencio refuerza el dramatismo de las imágenes. Cuando muere un periodista, mueren a lo mejor la posibilidad con él, la posibilidad de información de 100.000 personas a las que venía informando a través de una emisora de radio, de televisión o de la prensa. Es decir, que el periodista no es un individuo solo en sí, sino que es un transmisor, es un elemento intermedio que tiene más vidas que una persona normal, no porque sea mejor ni más heroico, sino por la función social que desempeña. Los corresponsales de guerra son observadores que necesariamente deben situarse en un escenario de acción de guerra, terror y dolor para poder contar la historia día a día. Por ello, corren graves peligros, no solo por el fuego cruzado entre las fuerzas en conflicto, sino también porque nadie quiere testigos de la brutalidad. En un determinado momento de la mañana no sé qué ocurrió, pero empezaron los tiros y fue cuando ocurrió la verdadera masacre en Tiananmen. Entonces, bueno, yo era de las pocas personas que estaba allí trabajando, fui detectado por el ejército, me quisieron agarrar, la gente se portó muy bien conmigo, me escondieron, me escondieron la cámara, me intentaron disfrazar de cualquier cosa para salir de la situación y la única fórmula de poder salir de allí fue en situaciones lamentables, ¿no? En una ambulancia, tapaba unos cartones y con los cuerpos heridos y muertos encima de ti. O sea, es una situación, pues que vista ahora aquí en el paso del tiempo es una situación bastante fuerte. No tuvo tanta suerte el reportero sueco que filmaba estas imágenes en Santiago de Chile en 1973. Su último plano fue el de su propia muerte. Cuando me hirieron en Sarajevo eso me dio más fuerzas, más ánimos para seguir, como me daba rabia que por una herida me iban a apartar del asunto. Lo que sí me... Tuve una época después, en el 92, en Bosnia, después de que mataron a un compañero español y tuvimos que repatriar el cadáver y todo ese asunto, entonces caí en una profunda depresión durante casi un año y no pensaba seriamente en ese entonces en dejarlo. El trabajo prolongado en conflictos transforma de forma irreversible a los que lo ejercen. Cambia en ocasiones radicalmente su visión del mundo y la filosofía de su propia existencia. Ver como un millón de personas se mueren a tus pies sin poder hacer nada es un sentimiento de impotencia y de rabia brutal. Yo me pasé seis semanas en Ruanda y después cuatro meses con una depresión bastante fuerte durante la cual, curiosamente, las pesadillas que tenía no eran sobre los ruandas sino sobre los niños de Bosnia. La clave es un poco a veces volverse conscientemente inconsciente y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja de que cuando te dedicas a hacer tu trabajo puedes seguir adelante, pase lo que pasa. La desventaja es que cuando uno vuelve un poco a su vida normal pues es bastante difícil adaptarse, incluso, bueno, pues muchas veces esa realidad personal que uno tiene pues la va un poco transmitiendo y a veces parece que uno está descolgado viviendo en otro mundo, en otra esfera pero yo creo que al final vale la pena. Cabría preguntarse si le mereció la pena morir asesinado a Juancho Rodríguez, fotógrafo del país cuando en diciembre de 1989 fue tiroteado por soldados norteamericanos en su invasión de Panamá. Yo pienso que los periodistas, los fotógrafos y los cámaras cuando nos mandan a un sitio donde se ha producido un desastre sea un terremoto como aquí en Armenia o sea una guerra pues lo que nos mandan para que seamos testigos no para que seamos los protagonistas. Yo estoy en contra de que me llamen Rambo y no me gustan nada los Rambos que en esta profesión hay muchos porque esto es un oficio que digo que se aprende y bueno, se pasa miedo pero bueno, se pasa miedo y si no lo puedes superar si no lo puedes superar, pues no vuelvas. Apenas alguien los recuerda. Entregaron sus vidas por conseguir una radiografía veraz de la condición humana en su estado más salvaje y degradado. Estos periodistas fueron asesinados en lugares donde la vida apenas tiene el valor de la bala que los mató. Siempre he intentado curarme las heridas por lo mejor que he podido anímicas quiero decir porque a veces llaman el famoso síndrome post-trauma que muchos hemos tenido en mayor o menor medida pero abandonarlo definitivamente no porque al fin y al cabo esta es nuestra vida nuestra carrera y dejarlo a otras alturas aún no me ha sucedido lo que tendría que haberme pasado para tomar esta decisión. A los centenares de periodistas muertos hay que añadir los heridos, los amenazados los censurados y los encarcelados. En estos momentos 93 periodistas permanecen en cárceles en diferentes países del mundo por ser testigos de los sucesos y ejercer su derecho a informar. La presencia de una cámara en el lugar del conflicto puede hacer que la represión se reduzca en unos casos o que se estimule la barbarie en otros. Yo recuerdo una anécdota de José Luis Márquez nuestro compañero en televisión en la que estábamos en Monrovia el comandante que nos acompañaba quiso hacer una demostración de autoridad y obligó a uno de sus soldados a arrodillarse delante de él y le apoyó una pistola en la frente. Temimos en ese momento que lo matara y José Luis rápido de reflejos y frío dio un silbido el comandante se volvió a ver qué quería y José Luis dejó la cámara en el suelo se volvió hacia mí y dijo para mí no lo mata y efectivamente en el momento en que aquel chaval con la pistola en la mano vio que José Luis Márquez dejaba de filmarlo se acabó la violencia apartó la pistola de la cara de su subordinado y se contentó con reñirle. Yo tengo la duda de si José Luis hubiera seguido filmando si no lo habría matado para nosotros. Pocos días después de esta anécdota se vieron ejecuciones delante de las cámaras y escenas como esta. Los calibres de los proyectiles se aprenden de oído y la detección del peligro es una alarma que se enciende por instinto básico de conservación. Esta misma semana el equipo de reporteros de televisión española destacado en Kosovo era tiroteado desde un vehículo militar. La mayoría de los periodistas asesinados no han sido reporteros desplazados a los escenarios en guerra. Está comprobado que se mata más a periodistas locales para callarlos que a corresponsales extranjeros. De 19 periodistas asesinados en el ejercicio de su misión en el mundo en el año 98 siete de ellos lo han sido en América Latina y cuatro concretamente en Colombia. Colombia es posiblemente el país del mundo donde más represión paralela sufren los periodistas a pesar de gozar oficialmente de libertad de información. Mafiosos, matones a sueldo de políticos y terroristas son los encargados de liquidar la libertad de expresión y enterrar el derecho a informar. En mayo de 1994 un equipo de informe semanal entrevistaba a Saeed Mecbel director del diario argenino Le Matin. Es muy duro cuando sales de casa no estás seguro de llegar al periódico y cuando sales del periódico no sabes si volverás vivo a casa. Pocos meses después de esta entrevista Saeed Mecbel fue acribillado a balazos en Argel. Era el símbolo del periodismo más valeroso. Aún hoy permanecen impresas en la memoria de muchos periodistas del mundo las palabras con las que comenzaba su último artículo. Yo soy ese ladrón que por las noches se esconde detrás de los muros para poder volver a mi casa después del trabajo. Yo soy ese padre que recomienda a sus hijos que no digan el malvado oficio al que me dedico. This is the end.